Nosotros estamos trabajando en dos líneas, una que es dar transitabilidad y en eso estamos con todos los grupos de bacheo, que no es la solución definitiva ni mucho menos, pero por lo menos le da transitabilidad a la ruta y por otro lado detiene el deterioro, no se sigue deteriorando. Y después ya estamos con el plan más fuerte, el plan de los 1.600 millones que es el plan de repavimentación. Eso es lo que nosotros ya alargamos ahora en abril, tenemos la primera licitación el próximo miércoles, que es la de la ruta 1, después el 20 tenemos la segunda licitación, que es la ruta 65, y ahí semanalmente vamos a ir licitando distintos tramos, son 300 kilómetros de repavimentaciones. En cuanto a fondos, ¿cuenta la Administración Provincial de Vialidad con los fondos necesarios para poder realizar todo este plan? Sí, este plan del primer semestre sí, la verdad que es el más ambicioso que ha tenido Vialidad en los últimos 20 años y ustedes saben que también el gobernador está buscando financiamiento externo, posibilidad de endeudamiento justamente para poder ir más rápido con este plan de jerarquización de red vial. Ya tenemos adjudicado más de 400 millones de pesos en todo lo que es bacheo y señalización, algo muy importante que tenemos que hacer que es pintar la ruta, lógicamente por tema de seguridad vial, y ahora ya después empezamos con las repavimentaciones, y lógicamente tenemos previsto un plan de obra similar a este primer semestre, en el segundo semestre, y para eso estamos buscando financiamiento. ¿Hay algún punto en particular que le han solicitado los senadores? Bueno, cada senador en su departamento, lógicamente primero interiorizarse de lo que estamos haciendo, del alcance que va a tener, y obviamente en todos los departamentos requerimientos específicos, ustedes saben que también tenemos una situación de crisis hídrica importante, en la parte de San Cristóbal, norte de Castellano y las colonias, bueno, San Javier, así que bueno, eso obviamente toda la disponibilidad de Vialidad como para poder después restablecer la transitabilidad tanto lo que son los caminos rurales, como lo hemos hecho en el departamento General López, que ahora justamente no ha sufrido tanto en estas últimas lluvias, pero sí hace un mes atrás he estado en una situación muy crítica también.